¡Suéltame mi canción! Vamos a bailar, pero a mirar tus ojos ¿No de qué rincón tu mirada es gris? ¿Qué te pasa? ¡Dime! No van a robar si no eres horrible Yo no tengo niña a bailar Con mi tiempo sigo el ritmo Es difícil de, señor mío, bailar ¿Sabes que mi amigo puede terminar? Con una absurda confidencia Con un sueño que pensaba ser Un niño de verdad Con un sueño que pensaba ser Con un sueño que pensaba ser Corazón, solo quedará un amargo gran sabón A mi amor de dolor, yo nunca volveré a bailar Con mi tiempo sigo el ritmo, es difícil de creer Señor, mi no bailar Quizá mi amigo puede terminar con una absurda confidencia Con un sueño que empezaba a ser bonito de verdad ¡Suscríbete al canal! Tuvía de corres y te iría más Podría estar bailando si no Sigue mal copiando el ritmo ¿Por qué nos lleva a la chiquín? No me permití Yo no tengo que ir a bailar Con mi fiel no sigo el ritmo Es difícil de creer Si me olvido bailar Sabes que mi amigo puede terminar Con una absurda confianza Con un sueño que pensaba ser Conmigo de verdad Conmigo de verdad Si me olvido bailar Como me permití Yo no tengo que ir al Alfuen No tengo que ir a bailar Con una absurda hassurda Official ado con un sueño que pensaba ser No tengo que ir a bailar ¡Suscríbete al canal!